El día de hoy vamos a ver un video del año 2013 en ese entonces tenía yo 19 años y este vídeo es de un chequeo de mil metros y vamos a ver cuánto me hago, cómo lo remo y obviamente me voy a hacer correcciones técnicas y nada, vamos a darle Por ese año remaba siempre, o sea remaba mucho con los brazos no voy a la cadera pero si se nota pues que remaba con los brazos había giro de espalda pero no apoyaba los brazos y obviamente se fatigaba demasiado los brazos de puro brazo no, no remaba nada y con mi gorrita de superman en ese entonces mi entrenador era Anderson Cano que va ahí en la lancha manejando él es muy buen entrenador lo era porque ya no es mi entrenador en estos momentos y siempre nos tiraba durito más que todo a mí, pienso yo él hacía mucho eso que era adelantarnos en pleno chequeo con la lancha como quien dice tienes que pasarme e ir adelante de mí lo que él no sabía era que la lancha nos absorbía la ola nos absorbía hacia la lancha y obviamente pues eso cansa más él siempre mantenía muy concentrado ni siquiera está mirando para el frente y bueno la gente que me va grabando es otras personas que van en otra lancha Anderson se quedó pues obviamente se chocó pero él vuelve, él vuelve otra vez al video cuanto va a dos minutos ya por ahí va más o menos en el 500, 500 metros si remaba muy, digamos con el pecho muy metido y no con el pecho abierto obviamente eso hace que entre más oxígeno y remaba con la cabeza un poquito agachada y todavía nada del profesor Anderson Cano y eso no le pasó solo una vez, le pasó dos veces se chocó dos veces pero la segunda sí fue peor pero no tengo video de eso cabe recalcar que ese no es uno de los mejores botes en los que yo remaba, ahí apareció apareció con todo le dije, madre ¿cómo habrá hecho para... porque yo no me di cuenta pues yo estaba en el chequeo ¿cómo habrá hecho para sacar la lancha y otra vez arrancarla? ahí se está mirando fácilmente me hicieron enter de intenso ya se puso bravo, se me tiraba muy duro ya se me tiraba de todo se quitó la chompa, Marcia era un tipo muy, muy furioso pero le agajaba como poner la lancha adelante yo llevo el hijo de tonto no, ya llevo muerto ahí le pesan a uno demasiado los brazos y como remaba tanto de brazo más todavía ahí termino ya hay más me hice por ahí que de 4 4.5 entre 4.5 y 4.10 no tengo el video de la segunda vez que se chocó el profe pero esa vez le fue peor tengo un pequeño fragmento a poner y ahí si se dio duro y no se encalló suavecito en la orilla sino que montó toda la lancha y el motor quedó la hélice quedó en la tierra mejor dicho, dándose ahí y el profe casi no me para nos tocó bajarnos del bote e ir a ayudarle porque si se dio muy duro nada más, gracias saludos para Anderson Cano lo recuerdo con mucho cariño y nada, gracias a él soy quien soy y estoy donde estoy y nada, seguir mejorando espero les haya gustado el video y nada, nos vemos en otro oye, me quedo acá con mi mi waffle de mi mamá chao, lín y nada, nos vemos en el video y nada, nos vemos en el video